Bueno, estoy muy contento de venir a Manzarares, me lo paso muy bien, y os tengo mucho cariño, pero hay una cosa de Manzarares que llevo regular, os lo voy a confesar. Yo creo que os estáis pasando ya con el tema de las rondas. Sí, se os está yendo de las manos, de verdad. Tenéis muchísimas rondas ya, además, es que hay algunas que te despistan porque no saben lo que son. Cuando entras por ahí, por lo de la 4, hay unas que son unos palos oxidados, con una pelota así puesta a medio lado. Y claro, luego dice la gente, es que así es muy mala rotota. Claro, llegas a un sitio de esas y te pones a dar vueltas a ver qué es. ¿Esto qué será? Yo hago otra vuelta, sigues para adelante y van ya los oxidados por todos lados. Y digo, pero bueno, vamos a tener un poco de conocimiento que, como si veáis así, vais a tocar a rotota por persona. Mi abuela se quedó ahí, mi madre va creciendo. Esto es como para tener esa capo sin telenum, no para que os hagáis una idea. Pero bueno, por chistes como este no trabajo más en telecínico. Pero no pasa nada, ya está y digo toque y se lo cometo. Bien. Porque las mujeres van a comprar, y los hombres van a comprar, porque yo no lo digo. Ella te comenta, tengo 7 horas para las 337 tiendas que tiene este centro comercial. Y tengo que ver las cosas, ¿tá? Y dice, una mujer puede estar toda la tarde de compra, salida de antebano que no va a comprar nada. Me parece muy bien que hagan estas cosas. Primero porque a nosotros nos va bien y porque creo que es algo que es importante para la cultura, ¿no? El teatro y todas esas cosas que se dicen siempre. El humor, mejor conmigo siempre. Pues francamente yo creo que el humor es lo que tiene, que pega bien con todo. Es como una guarnición, ¿me entiendes? Claro, siempre va bien con cualquier plato. Y el que no le guste, pues que se goda. Pues sí. Esto ha sido estupendo. Además, como bien ha dicho Enrique, nos ha coincidido con este final de Liga de Chaca de Campeones, creo que es. Sí. Y la gente, y se ha llenado los teatros igualmente. O sea, que no han visto a Cristiano y a esta gente, pero no han visto a Agustín Durán. Igual de bonito. Igual de bonito. Aquí el que vende es Agus. A él juega en casa. Hombre, pues una alegría y un orgullo. La gente de la que desde pequeño he estado viendo a Enrique. Nos está llevando viejos. ¿Qué? No, sí, bueno, viejos, ¿no? Nos está llevando viejos. Verlo desde que tenía un pelo, desde que me peinaba, poder verlo y haber aprendido y haberlo aquí al lado, pues para mí es un orgullo. Y encima, y también tener a Raúl, que es un gran compañero, que también te enseña todos los días cosas, pues para mí es estupendo. Yo que nunca he salido de mi casa, tener aquí a estos dos, es un regalo. Es como si hubiese tocado la primitiva. Y a Manos, y vamos, tú de picón, tú de picón. Claro, un tío de picón, de un pueblo ahí, me escondido y de repente con esto busca el error. Busca el error de estas tres personas. El trabajo que han hecho ha sido maravilloso. Los ciudadanos lo han disfrutado y conjugar, como decíamos, vino y humor. El patrocinio de la diputación es lo de menos. El caso es que lo hagamos para la economía social de nuestra tierra, es importantísimo. Los productos agroalimentarios en su conjunto, y tú lo sabes. Sí, sí, sí. Y tú lo sabes. Y hacemos humor de algo que en verdad es muy importante. El vino no cansa, que es lo bueno que tiene. Hay cosas en la vida que no cansa. El vino, como todo… A mi padre no le cansó en la vida. En definitiva, yo creo que… Los ciudadanos han disfrutado, le agradecemos mucho el trabajo y estamos encantados.